Si quieres llorar, corazón herido, hazlo de una vez y llora conmigo Y déjalo ir de una vez por todas, que para sufrir, prefiero estar sola Sé que hoy vendrá y estoy decidida, si me ayudas tú a correrlo de mi vida Vamos a ensayar lo que le diremos y prométeme que nos cederemos Un amor aquí, otro más allá, anda por favor, que te aguante Lola Que para vivir una noche sí y otra noche no, prefiero estar sola Una noche que me cuelgo de la luna, abrazando tu locura llena de intimidad Yo no escuchaba con nada, a veces de las arañas venenosas, de la soledad Yo no merezco, no puedo más Y me retiro, mi corazón herido grita, no va a amar Yo no merezco, no puedo más Y me retiro, mi corazón herido grita, no va a amar Sé que hoy vendrá y estoy decidida, si me ayudas tú a correrlo de mi vida Vamos a ensayar lo que le diremos y prométeme que nos cederemos Un amor aquí, otro más allá, anda por favor, que te aguante Lola Que para vivir una noche sí y otra noche no, prefiero estar sola Una noche que me cuelgo de la luna, abrazando tu locura llena de intimidad Esta noche abandonada, a veces de las arañas venenosas, de la soledad Yo no merezco, no puedo más Y me retiro, mi corazón herido grita, no va a amar No, no merezco, no puedo más Y me retiro, mi corazón herido grita, no va a amar No, no merezco, no puedo más Y me retiro, mi corazón herido grita, no va a amar